Aún es joven para amar y ya siente su corazón que le late más fuerte Ya cumplió sus veinte años y se siente una mujer enamorada Jugando al amor se enamoró de locura y fantasía Ella sueña con su reina de su cuento de amor Princesa que en tus ojos no hay tristeza que a la vida te ha cambiado Tu mirada me cuenta que te has enamorado Princesa que en tus ojos no hay tristeza que a la vida te ha cambiado Tu mirada me cuenta que te has enamorado Sé que la Sega no tiene tantos seguidores como la Nintendo pero tenemos más gráficos y yo te declaro la guerra ¿Quieres empezar? Será un placer de atrasarte en este lugar que además es de Nintendo porque es de Pokémon Pero empecemos si al señorito le parece bien o señorita tal vez La guerra de las consolas ha comenzado Sega quiere luchar Mario ha utilizado pizza Sonic utilizó enrollamiento spin Ronda 2 Mario utilizó Yahoo Mario recuperó la mitad de sus vidas perdidas Sonic utilizó rebote Sonic no tiene ataques que rebotar Ronda 3 Mario usó bola de fuego número 8 de potencia Mario se está preparando Sonic utilizó 100 rings Los rings le han subido unas cuantas vidas Los rings le han bajado el ataque Ronda 4 Mario lanzó la bola de fuego número 8 Es muy eficaz Sonic ha utilizado pincho de erizo No es muy eficaz Los rings le han subido unas cuantas vidas Los rings le han bajado el ataque Ronda 5 Mario ha utilizado bola de fuego Número 10 incendio Mario se está preparando Sonic utilizó enrollamiento spin Los rings le han subido unas cuantas vidas Los rings le han bajado el ataque Mario ha lanzado una bola de fuego La bola se ha convertido en un incendio Has ganado a la Sega Nintendo es el rey de las maquinas He ganado a la Nintendo Me voy a celebrarlo con un Keiko Ja 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 Siente toda la luna de mi parte Y todo va a salirme bien Hay energía Paseo por las huellas que dejan tus zapatos Me escondo pa' mirarte en el humo de tus cigarros Bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío pa' Me escondo pa' mirarte en el humo de tu falda al caminar Sonrío pa' mirarte en el humo de tu falda al caminar